Yo soy nacida y criada en Puyuhapi. Mi padre fue uno de los cuatro que llegaron en 1935 y empezaron aquí de la nada, con sus obreros chilotes. Siempre alemanes y chilotes juntos. Ellos eran alemanes sudetes que en ese momento vivían en Checoslovaquia, una de esas partes de Europa que cambia de dueño a cada rato. Y ellos querían emigrar porque veían venir otra guerra. Entonces ellos querían fundar un pueblo en un lugar seguro para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Llegaron a Chile, buscaron cerca de Puerto Montt, cerca de Osorno, pero ya estaba todo tomado. Entonces acá en Aysén había campo y finalmente se decidieron por esta bahía de la que tenían buenas referencias. Contrataron a sus trabajadores, vinieron con una chalupa llena de pertrechos, víveres para tres meses, una chancha preñada, gallinas, patos, no sé qué otros animalitos tenían y desembarcaron. Armaron carpa y los chilotes les enseñaron a construir un rancho. Se hicieron dos ranchos, uno para ellos, uno para los trabajadores y empezaron a rozar. Así empezó el primer verano. Primero vivieron con lo que trajeron, porque ellos llegaron financiados por el hermano mayor de uno de ellos que era empresario y tenía mucho dinero. De modo que pudieron echar a andar la ganadería, la industria maderera después de cuatro o cinco años más o menos y después ya a los diez años empezaron con la industria textil. O sea, esto aquí fue muy, muy lento. Había que rascarse con las propias uñas y eso es lo que ellos sabían hacer acá. No, nada que ver. Aquí una foto, por decirte, de ellos con su cerco chilote, cuando hicieron su primer huerto. Aquí fue la construcción de un primer ranchito. Mejor dicho, este es el segundo rancho porque el primero se lo llevó el agua, el río cambió su curso. El segundo lo hicieron más adentro, el río cambió nuevamente su curso. El tercer rancho lo hicieron más adentro y se lo llevó el fuego. El puente sobre el río Pascua, el primer puente que construyeron. Aquí están también frente a su primera casa, los colones de entonces, los alemanes. Aquí está la escuela de Puyuhapi, don Ramón, haciendo un acto cívico. Aquí ellos, con una foto bastante mala, pero con un lobo, que salían a cazar lobos porque utilizaban la piel para hacer hojota y también el aceite de lobo, ¿no es cierto?, para todo tipo y la carne se le daba a las gallinas. Hicieron, por ejemplo, la pista de aterrizaje en la península con muchos problemas de terreno. Empezaron a construir el camino hacia el interior y gracias a eso también la carretera austral se pasó por Puyuhapi porque ya desde Puyuhapi habían avanzado seis kilómetros. Y ellos venían conscientes de la magnitud de la empresa que los traía tan lejos de su país, ¿no es cierto?, y de la civilización que conocían. Y por eso desde el comienzo fueron registrando sus aventuras y sus progresos y sus chascarros. En cambio, los chilotes que ellos contrataron desde el primer momento se movían dentro de su propio territorio un poco más al sur, no más, sin considerar esto ninguna hazaña de ningún tipo. Pero con esta hazaña, yo digo, una epopeya silenciosa e inconsciente, los chilotes colonizaron toda la Patagonia, chilena y argentina, a ambos lados, y también Puyuhapi. ¡Gracias!